Sánchez que viene jugando para Castaño, Castaño que juega otra vez la pelota para Caracal. Ya caminamos en casi 6 minutos, saca otra vez la pelota Romero, Romero que va tirando arriba para Di María. Di María que va jugando para Romero, tocaba allí en el cuesta, recupera otra vez la pelota. Allí el jugador Argas, Argas que va sacando esa pelota, va tratando de recuperar la pelota González. González que va jugando para Terio, quería jugar para Luchelso. Luchelso que perdió, recupera otra vez la pelota Mojica. Mojica para Uribe Uribe que juega para Caracal. Caracal que quiere jugar, recupera otra vez la pelota. Paredes para el equipo argentino, la está pidiendo Lautaro Martínez. Va metiendo la pelota, viene metiendo el centro. ¡Gol! 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 El Toro Lautaro Martínez para meter la bandera argentina bien, bien arriba argentina. Le está ganando 1 a 0 a Colombia. 7, 7 minutos de este segundo chisco de la larga argentina 1, el Toro Lautaro Martínez 1, para Argentina, Colombia 0, otra vez quiere el bicampeonato argentina. Argentina y los cambios, Argentina y la efectividad de Lautaro Martínez, un goleador de raza, que cuando entra de nivela, es uno de los goleadores de este campeonato, tiene la fórmula exacta para llevar a Argentina a esta conquista. Gol de Lautaro Martínez, se repite ese latiguillo, gana Argentina en esta segunda parte de la larga 1 a 0. La efectividad de un goleador, que siempre aparece una argentina que le perdonás la vida y te mata, Argentina se perfila para ser campeón de América por decimasexta vez. No escuche fútbol, disfrútenla en la 88-1. Viene y creo Leo, pasaron muchos años, pero bueno, ahora la 16 la tiene Argentina, estuvimos al tope muchísimo tiempo, pero ahora es de ellos la número 16, la copa número 16 se va para la vecina orilla. Y nuevamente el mejor fútbol sigue quedando, acá en el Río de la Plata. Y los argentinos están en un equiparamiento con la selección española. ¿Por qué? Porque la selección española en el 2008 salió campeón de la Eurocopa de Naciones, en el 2010 ganó el Mundial y en el 2012 volvió a salir campeón de la Copa allí en Europa. Y Argentina había sido el último campeón de América, había ganado el Mundial en el 2022 y ahora en este 2024 vuelve a ser campeón de América. Hasta esa buena noticia tienen los argentinos, que equiparan a nivel de América lo que había hecho España en Europa. Bien, se va a terminar el partido, todos los argentinos se están pidiendo la hora, los relojes ya están marcando 17 minutos, el segundo chico, le queda Borja, Borja que le queda la última, viene metiendo el centro, el Dibu, el Dibu Martínez, el Dibu Martínez queda enredado la pelota, no se va a levantar más, Argentina se va a quedar con la Copa, reclamaban penales. Allí los colombianos, el Dibu no se levanta, se va a terminar el partido, Argentina va a ser campeón de esta Copa América, después va a ser el bicampeón de América, Argentina se queda con el invicto de Colombia, se va a quedar con la Copa América, el bicampeón de América, el campeón del mundo, se hace dueño del continente, va a salir esa pelota el Dibu Martínez, va a sacar y se va a terminar, yo tengo 18 minutos, se va a terminar el partido, se va a terminar, va a salir campeón Argentina, cuando los relojes en mi país marcan la 1 y 10 de la mañana, con la 88.1, con la Copa América, con otro título, sudamericano, se va a terminar, se va a terminar el partido y Argentina va a salir campeón, su atención por favor, el árbitro no lo termina, todo Colombia va a buscar esa pelota, la última, Argentina pide que termine ya el partido, le queda una, a ver, están chequeando algo allí el árbitro, el árbitro no entrega la pelota, a ver qué pasa, a ver, están hablando con el Barça, toca la cucaracha al árbitro, a ver, Borja, va, allí a protestar, anda los empujones Borja, quiere llevarse al muro, allí Lautaro Martínez le está diciendo a Borja tranquilizate, el árbitro, a ver, pidió la pelota, a ver, a ver qué pasa, a ver qué pasa, qué dice el árbitro, habla con los asistentes, habla con sus colaboradores, habla contigo Martínez, pide que termine, ahí suelta Neutrán que va a sacar a Argentina, se va a terminar y será Argentina campeón de América, a ver, se va a terminar, se abrazan en el banco de suplente, va a sacar desde el fondo la selección de Argentina, revienta al Diu Martínez arriba, reventó, terminó, 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 Argentina campeón de América, Argentina campeón de América, señoras y señores, el que muchos esperaban, el que muchos decían que podía lograrlo, el que iba a ser el rival de todos, Argentina, bicampeón de América, Argentina campeón del mundo, Argentina campeón intercontinental, y como pasó en la edición pasada, Argentina vuelve a quedarse con el título de América, América se queda con el invicto colombiano, y la última vez había, déjese buscar el otro, déjese quieta, no joda más, ya terminó todo, el elenco argentino logra ser el mejor del continente, y ahora, como la última, jugó Argentina con Italia, la intercontinental, ahora jugarán Argentina con España, otra vez la Argentina acostumbrada a tutearse con la gloria. Lo decíamos en la previa, ¿verdad? Lo decíamos antes del arranque del partido, cuando esperábamos, en esa larga espera para que arrancara el partido, de que esta selección argentina está emparentada con los títulos, sabe jugar finales, se ha acostumbrado a ganar, y es muy importante que un equipo se acostumbre a ganar finales. Venía una Colombia entonada, 28 partidos invictos, no perdía, se metió como zumbido en la final de la Copa América, y esta Argentina, que tuvo un camino allanado, es verdad, que tuvo que luchar frente a un Ecuador, y terminar por penales para lograr el objetivo de avanzar, pero esta Argentina tiene a Lautaro Martínez, que cuando no estuvo Messi en la cancha, que cuando no estuvieron los hombres importantes a la hora de definir, vino desde el banco, lo aguantó el técnico hasta lo último, lo puso prácticamente para jugar el alargue, y Lautaro Martínez, el goleador de la Copa, no defraudó. Colombia deberá esperar otro tiempo más para ganar la segunda Copa. Era esta, la de Colombia, se la termina ganando una vez más la selección de Argentina, tan emparentada con los títulos.